Si mantenemos pulsado el botón de disparo con este truqui activado, hackearemos la pistolita de Warpaintain 3D y se convertirá en una submachine boom. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. No sé si recordaréis que hace unas semanas os traje al canal la P-Station, que era una caja para Raspberry Pi con forma de PlayStation 1, que además se le podía poner una pantalla IPS, que estaba bastante guay, estaba bastante chula, pues el mismo fabricante RetroFlag me acaba de enviar lo último que acaba de lanzar, que es la GPI Case 2. Se trata de una caja para Raspberry Pi 4 con forma de Game Boy Tocha, con la cual con un Raspberry te puedes hacer una consola portátil súper chula y con un aspecto súper retro. La verdad es que tengo muchísimas ganas de abrirla y tocarla y ver qué pinta tiene. Venga, vamos para allá. Este vídeo está patrocinado por nuestros amigos de GVG Mall, una página web en la que podremos comprar números de serie de programas y sistemas operativos. En ella podremos comprar Case de Office o, por ejemplo, de Windows 10 Professional. Como veis, comprar esta licencia es bastante fácil y además económico. Y ya que estamos me voy a comprar una clave para uno de mis PCs viejunos. Y diréis, ¿dónde está el truco? Un Windows 10 por tan poco dinero. Esto es porque las licencias de Windows que venden son versiones OEM, son totalmente legales, pero tienen sus limitaciones. La más importante es que van ligadas a la placa base de tu PC, por lo que si no vais a cambiar el hardware del PC mucho tiempo, pues os puede salir muy a cuenta. Os dejaré links en la descripción del vídeo de su web y si compras una licencia con el código 2.tv20 tendréis un 20% de descuento. ¡Corred insensatos! Como veis, los amigos de RetroFlag me han enviado dos GPI Cases, el modelo normal, el modelo deluxe, luego veremos la diferencia. Y como veis aquí, esto es una Raspberry Pi Case. ¿Qué quiere decir? Que los amigos de RetroFlag no te incluyen aquí ni el Raspberry ni la microSD que son necesarios para montarte lo que es tu propia consola retro, ¿vale? Portátil, eso te envían lo que es la caja, con la pantalla, botones, etc. Ahora lo veréis. Esta GPI Cases 2 requiere un Raspberry Pi 4 en un formato especial, formato de Computer Module 4, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no es el Raspberry Pi típico que todos conocemos con los puertos USB, el puerto Ethernet, etc. Es un formato especial que está utilizado para temas industriales y tal. Y que para una consola como esta es perfecto porque es un Raspberry Pi 4 sin puertos, ocupa muy poco espacio y bueno, se puede meter dentro sin ningún tipo de problema. Como veis, la caja pues está bastante guay, tiene una estética pues bastante cuidada. Esa gente de RetroFlag pues hace las cosas bastante bien. Aquí vemos un poco las características de lo que es la GPI Cases 2. Lleva una pantalla de 3 pulgadas, de una resolución de 6,40 x 4,80, es decir, tiene un aspecto de 4,3, perfecto para juegos retro. Soporta pues una toma de auriculares, para escucharlo con auriculares. Y lleva una batería de 4.000 mAh. ¿Qué quiere decir? Que no es como la GPI Case original que os mostré en el canal. Que tenía pues un compartimiento para ponerle pilas y tal, como las Game Boys originales. En este caso tenemos una batería recargable que nos irá bastante guay. Como veis, la caja incluye pues dos manuales. Un manual que explica un poco pues la funcionalidad de los botones, etc. Tiene un botón turbo que la GPI Case original no tenía, luego veremos para qué sirve. Aquí tenemos el típico manual que explica pues cómo poner la microSD. Bueno, ahora la desmontaremos y veréis un poco de qué va. Fijaos, aquí estaría el Raspberry Pi 4 en este formato modular que se tiene que poner dentro. Tiene una tapa para tapar lo que es las tripas de la consola. Y bueno, lleva un cable USB tipo C para cargar la consola. Y aquí tenemos pues lo que es la cajita. La verdad es que es, como todos los productos que hace esta gente, está súper bien cuidada. Está bastante bien, fijaos. Ahora lo veremos en detalle. Lleva dos plásticos de protección. Uno de momento ASMR. Uno de la pantalla de todos los botones y la verdad es que está bastante guay. ¿Qué significa esto de Lux que vemos aquí? Pues bien, esta segunda modalidad de GPI Case, pues es digamos lo mismo que la otra, pero con un añadido bastante interesante. Fijaos, aquí vendría lo que es la consola. Aquí pues está como la otra caja. Y aquí viene el añadido, que es una especie de dock para conectar la consola, pues para ponerla encima, para cargarla. Fijaos, está bastante guay. Desde el mismo plástico con la misma tonalidad de color y tal. Venimos aquí pues que tiene varios puertos. Podemos conectarlo al alimentador, a un alimentador de corriente para cargar la batería de lo que es la GPI Case 2. Lleva dos puertos USB y lleva un puerto HDMI para conectar a una pantalla externa. Es decir, esta consola la podríamos convertir en una consola de sobremesa si la conectamos al dock. El dock lleva aquí un conector USB tipo C y nada, simplemente desconectar y ya está. Pues nada, vamos a verla en detalle. Ya veréis, tiene detalles bastante peculiares. No sé a vosotros, pero a mí esta estética me encanta. Es una barbaridad el nivel de detalle que le han dado a este diseño para parecerse a la Game Boy clásica. Aquí tenemos los botones A, B, X y Y. Obviamente esto no es lo mismo que la Game Boy clásica, que solo tenía dos botones. Aquí tenemos cuatro. Tenemos el botón A Start y el Select, que son de goma, como en la Game Boy clásica. Tenemos aquí dos botones extra, que sería el botón Turbo, que luego veremos para qué sirve. Y un botón para interactuar con los menús del sistema de emulación que le podemos poner a Raspberry. Los contactos de los botones y de cruceta son de goma. Y los contactos de lo que es la cruceta los encuentro un poco más rígidos que lo que estoy acostumbrado. No es una goma tan flexible como esta, es un poco diferente. No se ve nota mala por eso, pero está bastante guay. Aquí tenemos la pantalla, que tiene un cobertor de plástico muy parecido a lo que es la Game Boy original. Por este lado tenemos el regulador de volumen. Por este otro lado el regulador de contraste de la pantalla. Por la parte de atrás tenemos, aquí no hay compartimento de pilas, como pasaba en el modelo de GPI Case original. Tenemos aquí dos botones L y R, que bueno, no son los más cómodos del mundo, pero vamos, se pueden utilizar. No son como otras consolas que son súper incómodos. No están mal. Aquí tenemos una tapa que si la quitamos, pues vemos aquí lo que es el hueco para poner el Raspberry Pi aquí dentro. Y aquí lo que es la microSD para el sistema operativo del Raspberry Pi. Fijaos que esta tapa quiere parecerse al cartucho de la GPI Case original. Que tengo aquí una unidad. Fijaos que por detrás pues era muy parecido, ¿no? La diferencia es que la GPI Case original aquí tenía pues el Raspberry en un cartucho. En este caso no. En este caso solo es una tapa. ¿Qué más? Aparte aquí teníamos en la GPI Case original este guiño a la Game Boy clásica. Que bueno, un compartimento de pilas, podemos alimentarla con pilas. En este caso tenemos una batería recargable que se agradece. La batería la podemos recargar por aquí, por el puerto USB que está al lado del puerto de auriculares. Y bueno, vamos a compararla a nivel de tamaño con una Game Boy tocha. Fijaos que, bueno, pues hay una pequeña diferencia. Es más pequeña la GPI Case, eso sí, la pantalla es más grande que la Game Boy original. Yo creo que a nivel de tamaño se asemeja más a lo que es la Game Boy Color. Fijaos que sí que es prácticamente idéntica. Pues nada, la verdad es que está bastante guay. Vamos a encenderla con un Raspberry dentro y bueno, vamos a ver qué puede llegar a hacer. Para arrancar la máquina bastará con darle al bonito botón de encendido, que es como el de la Game Boy original, y arrancará. Al lado tenemos el botón que nos servirá para pasar la consola a modo sleep cuando esté encendida, dado que apaga la pantalla y así ahorraremos energía. El arranque de la máquina tardará unos segundos, como un Raspberry Pi normal. Y cuando finalice el arranque veremos el sistema de emulación que hayamos instalado. En mi caso le he puesto Recalbox. Al cual hay que instalar un script que viene en la web de RetroFlag para que el botón de encendido funcione correctamente. Es decir, si está la consola encendida y lo accionamos, apagará el sistema de manera correcta. Como veis, podemos graduar el contraste de la pantalla, aunque yo creo que más bien es el brillo y también el volumen del sonido. El altavoz que lleva es francamente bueno, se escucha muy bien la verdad. Probamos juegos y tendremos un rendimiento similar al que tenemos con las 351 de Amberic. Es decir, plataformas 8 bits van a ir perfectas, sobre todo Game Boy está genial jugarlo en esta consolita. Cambiando a otras plataformas retro, como veis, al tener pantalla 4 o 3, la mayoría se van a ver muy bien. Sobre todo las que usaban esa reacción de aspecto. Como veis, tanto Mega Drive como Super Nintendo van perfectas y se ven francamente bien esta pantalla. Tiene un brillo y un colorido bastante bueno. Incluso si nos venimos arriba con los juegos arcade de CPS 3, pues nos van a tirar muy bien, como veis. Los controles, tanto cruceta como botones, van muy bien, van perfectos. No tengo nada negativo que decir. Lo único que se echa en falta es un stick analógico para juegos de algunas plataformas como, por ejemplo, PlayStation 1. Pero, ojo, en una consola con este factor de forma, dependiendo de las dimensiones de la consola, pues puede llegar a ser incómodo tener un analógico. Además de tener la cruceta. Como veis, PlayStation 1 es perfectamente jugable en todos sus títulos. Por la potencia que tiene, llegaremos a jugar a muchos títulos también de Dreamcast. Sobre todo los fáciles de emular. Con los complejos de emular no nos dará una tasa de frames perfecta, como podéis ver. Aunque eso es mejorable si no usamos Recalbox y usamos Redream en otro sistema operativo. Con PSP podremos jugar a juegos ligeros de emular, como en casi todas las consolas que probamos en el canal. A juegos complejos de emular no podremos. Y con Nintendo 64 podemos hacer lo mismo. Podemos jugar a juegos simples de emular, pero en este caso es recomendable jugar a un mando externo, como estáis viendo. Como veis, pues bueno, el rendimiento que nos da es similar a algunas consolas de Anbernic. Jugando este port de World Fantasy 3D he probado activar el botón turbo y como veis va genial. Si mantenemos pulsado el botón de disparo con este truqui activado, hackearemos la pistolita de World Fantasy 3D que se convertirá en una submachine boom. En una ametralladora. Esto va muy bien para juegos arcade, sobre todo el rollo Metal Slug que tengamos que disparar continuamente o juegos de naves. Está guay este detallito. Y nada, visto esto, ¿sabéis qué? Creo que voy a estripar al paciente para explicaros unas cuantas cosas más de la GPI Case 2. Es importante saber cómo se destripa este paciente. ¿Por qué? Porque para poner el Raspberry Pi dentro es recomendable abrir la tapa para hacerlo más cómodamente y que no la liemos. Bueno, para destripar al paciente necesitaremos un destino de una estrella similar a este. Y después quitarle estos cinco tornillos que lleva aquí. Y posteriormente hay que abrir la carcasa haciendo palanca con esta herramienta de precisión llamada pestaña de guitarra para abrir cacharros chinescos. Le damos un poquito por el lateral con cuidado para no romper ninguna pestaña. Entonces sale sin ningún tipo de problema la carcasa. Como veis aquí lleva dos pivotes que corresponden a los gatillos LIR, que es por la parte de atrás. Estos pivotes harán presión en estas membranas de goma que a su vez hacen presión en los pulsadores de estos planos que hay aquí soldados, ¿vale? En la placa base. Por aquí podemos ver la batería de 4000 mAh que es bastante gordita. Tiene aquí pegado con cinta Capton un sensor de temperatura. Por aquí vemos por ejemplo lo que es la tarjeta microSD que viene en esta bandejita que es bastante sensible. Yo recomiendo no trastear mucho con ella, es decir, cuando ya hemos instalado el sistema y tal, no estar haciendo pruebas metiendo y sacando la tarjeta continuamente porque yo creo que estas bandejitas al final pueden acabar rompiéndose. No quiero decir que sea mala, simplemente que es una cosa un poco sensible. Por aquí vemos un puerto microUSB que es para actualizar el firmware de lo que es la electrónica que ha puesto RetroFlag. Y por aquí tenemos el cerebro de la bestia que es el Raspberry Pi. Fijaos que es bastante finito, no tiene demasiado grosor. Si ponemos la carcasa veis que hay mucho espacio entre lo que es el chip y lo que es la carcasa. Por tanto, pues nos permitirá poner un disipador. No nos vengamos muy arriba, no pongamos un disipador muy alto. Pero vamos, los típicos estos que son autoadesivos que se venden por Amazon yo creo que ya les sería suficiente. Y si queremos desmontarlo, pues nada, con la púa de guitarra multiusos podemos desmontar la plaquita y fijaos. Va conectada simplemente por presión. Aquí hay dos conectores en la placa y aquí hay dos conectores en el Raspberry. Y nada, simplemente presionando, alineándolo con los agujeritos estos que hay aquí que parece que sea para poner tornillos. Si lo alineáis y hacéis presión, pues ya queda encajado. Pues nada, visto esto vamos a hacer más pruebas con la dock que nos viene. Como veis he conectado al dock un HDMI, la alimentación y un mando de Xbox 360 USB para probar. Probando el tema del dock he comprobado que tiene algunos flecos que pulir. En primer lugar, si la consola tenéis encendida y la conectas, no da señal de vídeo en el televisor, como podéis ver. El tema es que para que funcione correctamente se debe poner la consola apagada en el dock y encenderla una vez puesta. De esta manera arrancará el sistema y detectará la señal de vídeo a través del dock. Otra cosa que hay que hacer es una vez arrancada la consola, es configurar manualmente la salida de sonido para que vaya por el HDMI del dock. Esto es un problema que está reportado por la comunidad y está en vías de arreglarlo. Y hacer que todo esto sea automático y no tengamos que configurar nada manualmente. Seguramente se trate de un tema de software y no creo que tarden en arreglar el tema. Como veis he conectado un mando USB y podemos jugar como si fuera una consola sobre mesa. Lo único que sí que he visto es que la señal de vídeo que saca es de 720p este dock. Se habría agradecido que fuera 1080p, aunque más o menos se puede disfrutar de esa resolución. A modo de conclusión me parece un producto muy bueno y muy recomendable a nivel de calidad de materiales. Y el mimo que le han puesto en su fabricación. Además de la pantalla que hemos visto pues que está bastante bien, es muy buena. Y la verdad es que el tener una Game Boy conectable con un dock a una televisión grande le da un plus muy interesante. El precio de la GPU Case 2, este que veis, y si queréis la versión deluxe con el dock sube un poquito más. Os dejaré el link de compra en la descripción. La tenéis disponible en su tienda de Aliexpress. Y el tema es que a ese precio hay que sumarle la tarjeta microSD y el Raspberry. En la propia tienda te venden la caja con un Raspberry opcional, pero se dispara bastante el precio como podéis ver. El problema actual que hay de abastecimiento de Raspberry Pi hace que en según qué sitio sea demasiado caro. Dado que su precio normal solía ser mucho más barato. Con una Raspberry Pi a un precio asequible sí merece más la pena. Sobre todo si os motiva el tema de tener una consola con forma de Game Boy, con la calidad de materiales que tiene esta. Y además con la opción de conectarla a una televisión grande. Venga, Bihuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!